San Isidro del General es el pueblo natal de Vero. Aquí nació, aquí la bautizaron y aquí había una escuela donde estudió. Esta semana estuvimos caminando por el centro de Pérez Celedón, visitando lugares que hace mucho no visitábamos y descubriendo otros que no conocíamos. Hagamos un mini tour de nuestra semana en Pérez. Comencemos por la icónica Catedral de San Isidro. La catedral fue construida con un diseño moderno y justamente sesentero. El techo alto hace que el interior siempre invita una brisa fresca aún en los días más calurosos. Mi parte favorita de la catedral es el San Isidro Labrador que hay aquí arriba. Ese San Isidro Labrador cuando yo era chiquitita estaba adentro donde ahora está la cruz nueva. Bueno, yo le digo la cruz nueva porque ya lleva más de 10 años de estar aquí afuera. Estaba leyendo que es muy impresionante porque es un mosaico y no parece, pareciera como si fuera una pintura o algo así. Y el mosaico es tan chiquitito, es tan fino que pareciera como si fueran pixeles de una foto. Y el artista como que logró hacer de que San Isidro Labrador se viera súper enfocado mientras que el fondo está desenfocado, como si fuera una foto. No sé, lástima que lo pusieron afuera. Me gusta que se puede ver afuera, pero sí siento que se está deteriorando. Esta semana pasamos varias veces por el mercado municipal donde está el estudio de Tardearte. Comimos en la ciudad de Los Molinos y pues visitamos varias veces a nuestros amigos Los Poyitos. También visitamos la Feria del Agricultor. Y esta es usualmente la mejor parte de cada pueblo. Sí. Porque aquí se encuentra comida barata, buena calidad directamente a los agricultores. El local está muy chiva porque es una feria que es muy moderna. Tiene como esa configuración de supermercado porque tiene aquí para que entre en los carros para recoger a la gente, meter sus cosas. Adentro, bueno, aquí por aquí atrás hay carritos de supermercado. Y está pues acomodado en hileras. Y está techado, entonces ni la lluvia ni el sol molesta. Como en otras ferias del país. Entonces, digo, están volando. Sí, están volando. Estamos en una librería de acá en Pérez y León. Se llama Trincheras. Es acá en Pérez, barrio Boston. Es esto, está frente al hotel nuevo. De hecho, antes estaban más al centro. Ahora están un poquito más afuera, pero el local es más grande. Sí, hay libros de todo un poco. Se supone que debería haber cocina. Ahorita no hay cocina porque se están apenas trasladando. Es un espacio bastante bonito. Es un espacio, incluso aquello. A la par hay unos chicos con unas guitarras. Están como en unas clases o algo. Encontrar las trincheras fue una agradable sorpresa. Este es un proyecto cultural y artístico. Nos emocionó mucho darnos cuenta que sí hay una escena cultural en Pérez Celedón. Después de pasar toda la semana en el centro, nos encantó poder disfrutar el atractivo número uno de Pérez Celedón. Sus montañas. Para terminar la semana, mi tío nos llevó a Santa Elena. Pasamos por el controversial Puente General Viejo, que fue construido por los vecinos de la zona, después de la tormenta Nate. ¡Wow! ¿Se ha hecho malo? ¿Se ha hecho para el pueblo? Este, porque vea cómo quedó el que realmente era puente. ¿Me ve? O sea, este... Este está hecho malo mientras falte. Lamentablemente, el Puente Chizo fue nuevamente arrastrado por las aguas del río esta semana. Despídete, Santa Elena. ¡Adiós! Ahorita venimos. Ojalá. Podamos volver pronto. ¡Va el paisaje! Puede que sea difícil pasear y conocer Pérez Celedón sin carro, como estamos intentando hacerlo, pero el intento vale mucho la pena. ¡Gracias por ver el video! ¡Feliz en el próximo video! Gracias por ver el video.